llegó navi a la casa y llegó con este set de esmaltes nuevo que es uno de los esmaltes que dan un reflejo de espejo cuando te los aplicas lo encuentran disponible en ocho tonos y en un display de 48 piezas con el código mnp-48 así lo encuentran en cosméticos al por mayor puntocom y y y y y y y